Hoy vamos a hacer una demostración paso a paso de un low fade degradado o bajo. Como el primer material vamos a usar papel de cuello o neckpaper que sirve o evita enfermedades o contagios. La manera correcta de poner un papel de cuello es de esta manera. Estiramos y pegamos en la parte de atrás, luego usamos la capa. Como el siguiente material vamos a usar la capa. Venimos a la parte de atrás, vamos a poner en el medio del papel de cuello y abrochamos correctamente la capa. Completo, preguntamos al cliente si le ajusta o si está sueldo. Y siempre la capa va a ir por detrás de la silla. Todo perfecto, acomodamos la capa y pasamos a doblar el papel de cuello. Listo, ahora sí vamos a ir directo hacia el trabajo de low fade. Bueno, primeramente vamos a iniciar con la pequeñita número 3, palanca cerrada. Vamos a hacer nuestra base principal, vamos a hacer un low fade degradado o bajo, paso a paso. Para asegurarme como el cabello es castaño y mi cliente también de igual manera es blanco, colorado. Entonces voy a usar la base principal de la 3, palanca abierta. Paso a la base principal, vengo al hueso mazoide, paso recto. Siempre voy formando el grano de mi cliente. Vengo a la parte de atrás, a la nuca. Paso a la base principal, posiciono la peineta en la nuca baja y salgo recto para el hueso occipitante. Voy dándole forma al cráneo, paso a paso, para poder hacer un low fade verdadero. Vamos moldeando, vamos a hacer la última pasada con la peineta 3, palanca abierta. Una vez pasada vamos a hacer la marcación con la trimmer. Cuando hagamos un low fade, la marcación es del lagrimal de la vista. En este caso entonces mi marcación va a ser de esa lagrimal de la vista. Vamos a limpiar. Siempre con un brush, con un guatapelo. Esa línea tiene que estar bien definida con la trima. Una vez marcada vamos a ir a la nuca y vamos a hacer una marcación de dos dedos. De donde inicia o finaliza los cabellos. Uno y dos. Dos dedos. En este caso mi marcación va a ser en esa parte de un low fade. En este caso vamos a moldear la marcación con una cadera pequeña. La marcación pasa por el contorno del bolso más suyo o el contorno de la oreja. Ahora si una vez marcada lo único que voy a hacer voy a limpiar o quitar el exceso. Cuidado despacio. Lo primero que hago es quito todo el exceso a mi manera. Una vez quitado el exceso vamos a limpiar bien. Bien limpio la parte de la marcación del trima. Tienes que tener un pulso para que tú puedas hacer tu marcación perfecta. Y así poder hacer tu low fade. En orden. Ahí estamos. En este caso tenía un remolino. Lo único que vamos a hacer es pasar la trima pero en contra, para abajo. Ahí está. En este caso por allá. Listo. Listo. Ahora si vamos a pasar a hacer una limpieza. Listo. Hasta ahí ya estamos. Vamos a hacer una base con la palanca abierta. Con la 0.50 un dedo. Primero vamos a terminar en esta parte. La 0.50 un dedo. Vamos a limpiar. Bien limpio. Paso a paso. Limpio. Limpio la marcación y también limpio la máquina. Una vez marcado bien. La 0.50 vamos a borrar hasta la mitad con la 0.30 o palanca a la mitad. En este caso lo que vamos a hacer es palanqueo o cuchareo. Otro lo llaman blendeo. Voy blendeando paso a paso. Solo hasta la mitad. Luego vamos a pasar la 20. O sea palanca línea. Vamos borrando la línea. Suave y con precisión. Ahora vamos a borrar con la 10. O con la cerrada. Vamos borrando la línea final. Un low fade paso a paso. No olviden de dejar sus comentarios. Ahí estamos. Vuelvo a pasar la 50 para hacer una pulición final. La 30. La 0.20. La 0.10. Listo. Una vez pasada la 50. Borrado con la 30, con la 20 y la 10. Vamos a pasar la 1 palanca. Abierta. Un dedo encima de la 0.30. De igual manera blendeando. Para bajar el peso o descargar. Ahora sí. Ahí estamos. Un dedo. La 1 abierta. Después vamos a pasar la 1 media. Hasta la mitad. Debajo de la 1 abierta. Estoy pasando la 1 palanca media. Y finalmente vamos a pasar la 1 palanca. Cerrada. Recuerden. Primero ha sido una abierta. 1 media. Y 1. 1 cerrada. 1. Ahí ya estamos. Y vamos a pulir con la peinita media, media y media cerrada. La línea que nos queda vamos a pulir. Con la media, media. Y media cerrada. Por si en caso se gusta, pasa la media abierta. Pero blendeando. Para hacer una pulición mejor. Voy a dejar más nítido mi córnea. La media abierta. Volvamos a pasar la media, media. La media cerrada. Ahora vamos a volver a pasar la base principal. La 3 palanca abierta. Debajo vamos a pasar las 3 palancas cerradas. Vamos blendeando suave. Y debajo vamos a pasar las 2 palancas abiertas. Las 2 palancas abiertas. Vamos blendeando, cuchareando. Ahora vamos a pasar las 2 palancas cerradas. Tengo que ver que la cuchilla esté tocando y cortando el cabellín. Debajo de las 2 palancas cerradas. Vamos a pasar la 1 y medio. Palanca abierta ya para dar la última pasada. Y para finalizar mi corte. La 1 abierta. La 1 y medio. Una espina voy pasando, voy blendeando, voy cuchareando. Listo. Ya vamos. Hago una limpieza. Ahora sí vamos a hacer a la marcación de los contornos. Hacemos toda la marcación de los contornos. Y luego. Hacemos el canjito. Hacemos una pequeña pulición. Y de pronto aprovechamos para hacer pasada del chéiber. Vamos a pasar el chéiber. Blendeando. Solo la patilla. Una cuchilla voy blendeando. Y voy a pasar de arriba para abajo. De esta manera. ¿Para qué? Para que mi blowfake quede perfecto, nítido. Y bien ordenado. Y bien ordenado. Ahora para los de la limpieza. Voy a hacer una pequeña pulición en las partecitas que nos ha quedado cabellitos. Para que este fake se vea perfecto. Para que este fake se vea perfecto. Y así. Gracias por ver el video. Listo, ahora si una vez pulido, vuelvo a pasar la 50 para dar un efecto mejor, la 30 y la 20, luego pasamos a hacer un afeitado, primero vamos a afeitar a favor. Y luego vamos a afeitar la última afeitada en contra. Venimos para acá, estiramos la piel para la parte delantera y afeitamos en contra. Siempre usamos la esquina delantera de la navaja y estoy usando la técnica de navajeo en contra. Vamos a usar la parte trasera para poder definir. En algunas excepciones le van a tocar filé que no, verdaderamente no les apoya. Y entonces lo único que tienen que hacer es cambiar de filé. Todos los cabitos que quedan por aquí vamos a quitarlo. Listo. Ahí vamos quedando paso a paso. Voy a pasar una pequeña parte para pulir. Para que ustedes así puedan ir retocando sus cortes y puedan hacer una definición perfecta. Listo. Allá vamos. El verdadero low fail. Por aquí vamos a darle una conexión de pura tijera. Estoy cortando con una tijera filo dulce en la marca Formas. Ahí vamos perfecto y damos una finalización con la pulidora Formas. Enunciamos parte por parte. Ahora sí tenemos una verdadera. Vamos dejándole nítido. Trabajito de low fail. Ahí vamos. Vamos. Listo. Esa es la primera parte. Ahora vamos a continuar con la parte completa. Venimos para aquí. No se olviden siempre de la limpieza de lo primordial en una barbería. Ahora sí vamos a iniciar trabajando con la 0.50 o un dedo. Bueno. Esa técnica son para ya barberos que tengan más de seis meses o tres meses para adelante. porque ya tienen. Ya tienen la técnica del vendeo, del palanqueo, del cucharón. Pero uno que está iniciando recién es un poquito complicado para hacerlo. Vamos. Vamos por aquí. Estoy pasando a la 0.50. Listo. Vamos a hacer una limpieza. Ahora vamos a hacer una limpieza. Ahora vamos a pasar de la 0.30, palanca media. Vamos a ir blendeando, cuchareando. Hasta la mitad. Vamos. Habla. Vamos. 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 ahora vamos a borrar con una palanca línea 0.20 solo vamos difuminando la línea, vamos brindeando, vamos cuchareando ahora si vamos a pasar a 0.10 y vamos eliminando la línea que nos ha quedado vamos eliminando paso a paso, una vez pasado la 50, la 30, la 20, la 10, vamos a pasar la 1, palanca abierta vamos a pasarle 1, palanca abierta, un dedo de igual manera para sacar el color gris 1, palanca abierta, vamos pasando 1, palanca abierta después de pasar 1, palanca abierta, vamos a pasar la 1, palanca medio más debajo, vamos brindeando, vamos cuchareando para finalizar la 1 abierta 1, palanca abierta 1, palanca abierta, 1, palanca abierta, 1, palanca abierta y pasamos la 1 abierta vamos finalizando borrando esa línea vamos puliendo puliendo paso a paso y para pulir finalmente vamos a pasar la media la media media o la media cerrada en este caso vamos a iniciar con la media la media media blendeando cuchareando no se olvide siempre esa técnica luego cerrada ya vamos borrando la línea que nos ha quedado por aquí media abierta por si en caso si tengo miedo la media media y la media cerrada vamos a ir eliminando el tenemos para acá la media abierta la media media ahí vamos bueno volvemos a pasar la base principal que es tres palanca abierta vamos pasando la base principal dando un pequeño blende o para poder amoldar el cráneo vamos paso a paso debajo vamos a pasar las tres palancas y en este caso vamos ya planeando vamos adelgazando esta línea negra que que va que nos ha quedado y listo debajo vamos a pasar las dos palanca abierta a la enfocada de la cámara ender debajo vamos a pasar las dos palanca abierta vamos a pasar las dos palanca abierta dando un pequeño blendeo siempre usamos la esquina de la peineta para poder difundir nuestro corte peinamos volvemos a cortar luego pasamos las dos palanca cerrada para dar la última finalización de nuestro logo debajo de las dos palanca cerrada para que vamos a pasar las dos palanca abierta vamos a pasar la uno y medio palanca abierta vamos a pasar la uno y medio palanca abierta dando un pequeño un pequeño blendeo luego pasamos la 1.5 cerrada voy jugando palanqueo 1.5 abierta 1.5 cerrada finalmente pasamos la 1 palanca abierta para dar la finalización de nuestro low fade listo ahí vamos difuminando nuestro low fade luego vamos a echarle un poco de tijera para poder conectar esas partecitas venimos por aquí vamos a meter la tijera fino nomás por poquito a poquito vamos bajando el exceso para conectar solo las puntas vamos cortando para poder conectar listo ahí vamos conectando venimos para la parte de atrás miren clarito la desconexión como queda bajamos poco exceso volvemos a peinar nos falta un poquito volvemos a peinar ya no nos falta mucho venimos para acá finalizamos un poquito con pura tijera y le damos un poco de pulidora cuánto por ciento pulido una pulidora el 80 por ciento de cabello vamos a pasarle un poquito de pulidora peinamos nuevamente pasamos la pulidora peinamos nuevamente pasamos la pulidora peinamos nuevamente pasamos la pulidora hasta ahí asamos ahora si vamos a hacer una pequeña limpieza hasta ahí vamos perfecto vamos a pasarle un poquito de shaver para poder limpiar esos tracitos que nos han quedado vamos a pasar la shaver voy pasando con las dos cuchillas voy blendeando mi marcación está por aquí voy a pasar un dedo a voy blendeando la che pasó en circular circular a la derecha circular a la izquierda para poder aclarecer más mi face el color blanco el color más claro venimos para aquí hacemos un pasado de arriba para abajo paso a paso para dar una pequeña pulición del fail y vamos pasando y vamos pasando ahí está un poco fade verdadero paso a paso ahora vamos a darle un pequeño de piqueteo para poder dejar ese fade más fino de lo que está vamos trabajando paso a paso tenemos para aquí tenemos para aquí acá tiene un poco un poco de oscuridad lo que vamos a hacer un pequeño de piqueteo para aquí para darle una mejor definición a nuestro corte un pequeño de piqueteo y por qué porque en ese lado hay mucho exceso de cabello y después lo que vamos a hacer es vamos a rebajar el cabello vamos a quitar vamos a quitar el exceso de cabello galindo galindo ya tú sabes que este es el verdadero logo fade degradado bajo paso a paso no se olviden de seguirme en instagram tiktok facebook como galindo barber shop o escuela profesional de barberos galindo ica perú ica perú